hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad contaremos un nuevo gameplay de Helium vale pues en esta oportunidad os quiero enseñar cómo se deben cargar los jetpacks no sé por qué estoy aquí porque había quedado realmente en la nave voy a intentar aquí no hay gravedad claro yo la quité cuando me fui a la nave lo que no sé por qué estoy aquí quizá yo creo que uno aparece donde duerme puede ser donde duermes en el en el envase criogénico no lo sé vamos a quitarle vamos a quitarla uff que golpe yo creo que tú apareces donde has dormido en el envase criogénico ese todo está por el suelo vale cómo se carga el jetpack por supuesto el traje creo que no lo tengo puesto vaya por dios algo algo está mal claro es un juego de early access pero en la nave entonces donde duermo porque en la nave no hay a menos que duermas en el y no hay otro jetpack aquí me lo he llevado todo y no sé ni dónde está la nave tampoco bueno pues aquí este se ha cargado la batería a tope como lo veis aquí sirve para cargarlo a tope vale con este fue que me salve el último momento y aquí ok aquí 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 espera esto aquí lo vamos a tirar ok y aquí va este nos metemos aquí y vemos aquí está el slot 1 tiene un poquito de nitro muy poquito entonces aquí lo que hacemos es tirar el oxígeno aquí le decimos que confirme que me lo llene al 100% de la capacidad del envase que va a estar destinado y el nitrógeno y ya eso es todo así de fácil si lo vemos pero te si lo vemos está cargado solamente el oxígeno a el full nitrógeno venga no bueno lo descargamos por completo vamos a poner otra vez el oxígeno venga oxígeno a tope sólo me carga 95 por ciento y nitrógeno vale ahora sí pues había leído también que a alguien le había pasado algo así y no lo ponemos mal y ya está a tope lo mal es que por lo que he visto todo sale volando voy a cerrar esta escotilla y bueno ese ha sido como se carga el el oxígeno en el jetpack creo que no está aquí la nave porque si esto sigue salido yo volando la nave también vamos a ver dónde estoy y seguiremos tirando señores ufff que golpe que la puerta estaba abierta claro para cargo la deje abierta y me fui Es que de verdad Encerramos el jetpack Uy, que es mío Cerrar, cerrar, cerrar Ok Vámonos Vamos afuera y vamos a ver Si por casualidad vemos la nave Que no lo creo, ¿eh? De verdad que es un juegazo Es un juego súper bello Me gusta Y voy a seguir investigando Lo más seguro es que vuelva Creo que me he golpeado con algo Parece que me hubiera como golpeado con algo, ¿verdad? Vale, pues la nave no está Está como lo suponía Entonces la nave no está aquí Bueno, me imagino que Iniciaré varias veces En diferentes servidores Hasta que logre coger un poco Cómo hacer cosas Cómo viajar y todo Y cómo mantenerme en la nave Que eso es importante Pues la nave se habrá ido A saber a dónde Bueno, señores Espero que les haya gustado este gameplay Es simplemente muy corto Para saber cómo se carga el jetpack Y nos vemos en el próximo gameplay Dale like Si te ha gustado Coméntalo Si tienes el juego Si te lo vas a comprar O si no te interesa también Y por otro lado Compártelo Porque seguramente A alguien le está pasando Lo mismo que me ha pasado a mí Que no podía cargar el jetpack Y ha sido de una manera sencilla Ha recibido un golpe de la nada Bueno, señores Nos vemos Gracias por estar allí Hasta la próxima Chao